Este sábado 22 de noviembre Parranca Bermeja se engalana con la octava versión de la Noche de Compositores que es organizada por el Club de Leones Monarca y apoyada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. En el evento estarán los compositores Octavio Daza, Deimer Marín, Robert Oñate, Jorge El Pitufo Balbuena y Oscar Martínez contando las anécdotas de sus escritos y cantando sus canciones. Los Leones trabajamos en pro de las comunidades necesitadas. Y en esta vez la octava versión tiene el destino de ayudar al buen desarrollo del programa Leones Educando, la prevención de la diabetes y las cirugías de catarata. Esta es una labor social reconocida por los barranqueños porque el Club de Leones desde su fundación, que fue en el año de 1963, no se ha apartado un ápice de estos proyectos de servicio a la comunidad. Esta actividad tiene como fin recaudar fondos para las acciones sociales que se realizan con la población vulnerable del puerto petrolero. Que nos acompañen a los Leones para que una mano y otra mano juntemos todas esas manos en favor de la ayuda social que merecen nuestros conciudadanos no favorecidos por la fortuna. La noche de compositores tendrá lugar en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre a partir de las 7 y 30 de la noche de este sábado 22 de noviembre. Todos invitados.